Apple anunció el lanzamiento de un curso gratuito de programación por internet para profesores, al mismo tiempo que fortalecerá sus programas existentes para los colegios con nuevo material. La firma con sede en Cupertino, California, que ofrece cursos de programación bajo el nombre de Desarrollo en Swift, Todos Pueden Programar, aseguró que el nuevo plan de estudio está diseñado para respaldar la necesidad de educadores en ciencias informáticas en los Estados Unidos. Ayudará a que los docentes tengan conocimiento de base que les permite enseñar el desarrollo de aplicaciones con el lenguaje de programación de fuente abierta Swift de Apple. Los cursos de Todos Pueden Programar están destinados para la iniciación, mientras que los de Desarrollo en Swift son más avanzados. Apple indicó también que está rediseñando y agregando fuentes a estos programas existentes. La serie Desarrollo en Swift incluirá cuatro libros nuevos que estarán disponibles sin costo en el otoño boreal en Apple Books. El fabricante del iPhone también añadirá una nueva serie de libros que usará puzles y juegos para enseñar Swift a través de su Swift Playgrounds App. La enseñanza por Internet se ha convertido en una nueva normalidad en los colegios y universidades estadounidenses que están cerrados desde mediados de marzo para contener la propagación del coronavirus. Con la redacción de Arminda Rincón Narro para ustedes, soy la Rincón. Si te ha gustado este video no olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal Hormila TV.